tenemos un dado tetraédrico y una moneda tiramos los dos a la vez tetraedro, ¿sabéis lo que es? una figura que tiene cuatro triángulos y tiene cuatro caras entonces puede salir un 1, un 2, un 3 o un 4 y una moneda y siempre van a preguntar escribe el espacio muestral ¿qué tiró antes? ¿la moneda o el dado? pues entonces puedo dibujar el árbol como me dé la gana voy a mirar primero el dado me puede salir un 1, un 2, un 3 o un 4 y ahora ya independientemente de lo que me salga en el dado me puede salir ¿cuál es el espacio muestral? pues sería uno cara, uno cruz dos caras, dos cruz tres caras, tres cruz cuatro caras, cuatro cruz a mí siempre me gusta poner las probabilidades en el árbitro la probabilidad de que salga un 1, ¿cuál es? al tirar el dado ¿cuál es la probabilidad de que salga un 1? ¿cuál es la probabilidad de que salga un 1 al tirar el dado? un cuarto tiene cuatro caras de que te salga un 2, un cuarto de que te salga un 3, un cuarto de que te salga un 4, un cuarto de que te salga cara, tirar la moneda es un medio cruz un medio 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 entonces ¿cuál es la probabilidad de que salga un 1 y una cara? pues multiplico la rama y me da un cuarto por un medio que es un octavo y si os fijáis todas las probabilidades van a ser iguales uno y cruz un octavo también dos y cara un octavo dos y cruz un octavo tres cara un octavo tres cruz un octavo cuatro cara un octavo cuatro cruz un octavo y ahora pueden empezar a hacer preguntas calcula la probabilidad de que salga de que salga de que salga que de que salga cara hay ocho casos posibles y en cuanto sale cara uno dos tres y cuatro cuatro de os que sería lo mismo que sumar de aquí donde sale cara sería un octavo aquí también sale cara un octavo aquí también sale cara un octavo y aquí también sale cara un octavo cuatro octavos que es un medio si os fijáis la probabilidad de que salga cara no depende del dado depende de la moneda nada más son sucesos independientes porque yo puedo tirar la moneda con una mano y el dado con otra más difícil todavía pero hay que salga cruz e impar entonces yo miro cruz hay ocho casos posibles que salga cruz e impar sería el 1x y el 3x ¿vale? sería dos de ocho que sería lo mismo que busca aquí y suma las probabilidades cruz e impar 1x un octavo y 3x un octavo pero hay que salga cara y cara y primo vamos a ver ¿qué números son primos? el 1 es primo o no es primo los que se pueden dividir entre sí mismos la unidad el 1, el 2 y el 3 son primos el 4 no porque el 4 se puede dividir entre 2 ¿vale? entonces primos son vamos a considerar el 1 primo el 1, el 2 y el 3 entonces esto sería cara y primo sería de los ocho casos hay cara 1 1 cara 2 y cara 3 3 octavos que sería lo mismo que sumar en el árbitro un octavo más un octavo más un octavo fácil ¿no? esto no tiene nada no tiene nada de nada ¿no? ¿no?